El primer gran aniversario del auténtico taquillero juvenil del requinto ¿Quién tiene el vaso? Edwincito Edwincito de Paucará Mañana, 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 domingo Sábado 27 de julio, en la Serenata al Perú ¡Feliz aniversario, Edwincito de Paucará! En el mejor local de Huancabelica Mamayola, ¡sí, Mamayola! Junto a él llega el rey del solo, solito, solo El cantautor más romántico del Perú ¡Yo te besaré! Felipe Paucara Cruz El chismito de Londres ¡Y Matú! ¡Sí, el chismito de Londres! Más de cuatro horas en concierto, cantando todas sus primicias También dirá presente, el chato de oro ¡Por mí, malata, te soy yo! ¡Rony Guamaní! ¿Para qué? Cristian de los Andes Grupo Cantoral La princesita Melisa ¡Florcita del amor! Sábado 27 de julio, en el local Mamayola ¡Felices fiestas patrias! ¡Y feliz primer aniversario, Edwincito de Paucará! Ven temprano, porque el ingreso será totalmente gratis ¡Sí, gratis! ¡Hasta las seis de la tarde! ¡Nada más! ¡No faltes! ¡Esto no se repetirá!